¿Qué pasa con el doctor Leonardo Palacios? Pero esa parte intermedia donde la persona está muy mal, pero todavía no tiene esa muerte física, esa muerte total del cerebro. ¿Qué hacer ahí? Se le mantiene con respiración muchas veces artificial. ¿Cuánto tiempo existe esa? Eso es vida. Sufre mucho adentro. Aquí obviamente está prohibida la eutanasia, pero lo que no está prohibido es que uno como ciudadano, como persona, tome decisiones de antemano y deje un acuerdo diciendo, vea, si a mí me pasa esto, tomen esta decisión médica. Si a mí me pasa esto, tomen esta otra. No me entuben, no me dejen sobrevivir de manera artificial, así tenga un pedacito del cerebro vivo. No le dejen. Solo un consejo después de la discusión con el doctor Leonardo Palacios. No le dejen a la familia ese peso. Déjenlo por escrito antes. Donen su cuerpo. A cualquiera le puede pasar. La muerte súbita, el evento cerebrovascular, el accidente. Dejen eso escrito para ustedes, para sus hijos menores, en ese sentido, por si llega a pasar algo. Porque esto me hizo revivir esos dolores de la incertidumbre. Pero cuando uno sabe lo que está pasando y lo que quiere la persona por la que uno tiene que tomar la decisión, eso le quita un peso al alma que dura décadas y décadas. Y se los digo, por experiencia propia.